La cosa que hacía Salgo de casa, con mi guitarra de espalda Voy por el 18, voy llegando a la plaza Mis amigos me esperan, vamos a viajar, volar, cantar Y sobre tu alfombra, iremos a viajar Se pisan, se escupen, se mean y se vuelven a pisar Pero tu alfombra, nunca se secará Pasador, pasador, pasador Soy de este lugar Estando con amigos En un día de hoy Estando por partir Espera mi gente Ya estaré por llegar Nena, espérame Ha pasado muchos días Estando yo Amigo de su marido Espera mi gente 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 Gracias.